Dame el amor hasta que yo suene la trompeta A mi me encanta como mueve la colita A mi me encanta como mueve la colita Oye, y aquí te va Todo el mundo culiando hasta abajo pegado Hasta abajo dale metalen suave Esto va suave, duro, suave, esto a mi me encanta Esto va suave, duro, suave, duro, suave, una puta Hoy me levanté coqueto, un poco inquieto Hoy te robé un beso de cheto Si te pillo en la disco borracha, pon la escalera Dejalo que salga Come, come, come Y dale coma, suéltala Come, come, come Y dale coma, suéltala Acorda por usted bien suelta Hoy me levanté coqueto, un poco inquieto Hoy te robé un beso de cheto 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 Hoy te robé un beso de cheto